Queridos hermanos, una alegría poder saludarlos acá desde Roma. Estamos casi terminando la visita al Límine a este tercer grupo, los Obispos Argentinos, hoy con el encuentro con el Santo Padre. Realmente es muy emocionante haber celebrado la misa hoy en la tumba de San Pedro, un lugar donde nosotros profesamos la fe, nuestra fe católica. Haber ido ahí como Obispo de Jujuy, sentir que realmente estaba junto con esta iglesia querida que el Señor me regaló de Jujuy, profesando la fe, queriendo servir a la fe de nuestro pueblo. Así que los he tenido muy presentes y realmente pido al Señor que podamos nosotros valorar este tesoro de la fe y comunicarlo con la alegría del Evangelio. Que Dios los bendiga mucho.